Música 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 La felicidad, que te quiste enamorado Nunca se fue, y luego te lo entendí Nunca creí, que te quedaras vivo Tristezas, que no volverás a mirar Si tu madre no podré olvidar Es el amor tuyo que me haces volar Tu recuerdo sigue en mi Y yo te parezco de ti Me voy de aquí